Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida Que me hacen vivir Bebí del agua que sacia Toda sede del corazón Agua que purifica Todo mi interior Es agua cura Es agua sana Purifica mi ser Oh Señor gracias Por darme de esa agua beber Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida Que me hacen vivir Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida Que me hacen vivir Ese río se llevó Toda mi aflicción En gozo transformó Todo mi dolor Es agua cura Es agua cura Es agua sana Ríos de vida Purifica mi ser Oh Señor gracias Por darme de esa agua beber Ríos de vida Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida Ríos de vida Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida 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 Corren dentro de mí Ríos de vida Y lleno de tu amor Canta esta canción Ríos de vida Corren dentro de mí Corren dentro de mí Recorren hoy Ríos de vida Que me hacen vivir Ríos de vida Corren dentro de mí Ríos de vida Que me hacen vivir Ríos de vida Ríos de vida